Te conocemos hace mucho tiempo, de estos momentos viviste un montón, pero en nuestro contexto. Ahora sos vos el responsable de que haya familias felices, 5 en esta primera etapa, 20 en el mediano plazo, pero además con otro plan de viviendas desde el punto de vista social, la verdad que me imagino que tan emocionado como las familias. Contento, contento todo lo que uno proyecta, poder verlo en el tiempo y ver las familias ingresando a sus casas emocionadas. Es la emoción, como decía en el discurso también, que es mío y que es del equipo entero. Me ha tocado, sí, recorriendo junto a José Manuel, acompañando intendentes. Entonces, esta vez me toca con algún proyecto propio que lo hemos llevado adelante. Son las primeras 5 de un plan de 20, como les contaba recién, orientado a una clase trabajadora que por ahí estaba alquilando con alquileres altos y que por sí sola era imposible por ahí comprar algún terreno y poder hacerse la casa. Mediamos, acercamos, proyectamos un plan, entregamos un poquito cada uno. La municipalidad aportó 15 millones y hoy ya es una realidad, como digo, estas primeras 5. y los otros 15 que en menos de un año ya van a estar viviendo en este nuevo barrio. Esto también genera que la familia empiece a encontrar en el estado presente un nivel de respuesta importante, pero por otro lado, para ustedes como dirigentes, garantiza que los jóvenes, los pujantes, los que tienen realmente un norte determinado no se vayan de la localidad. Se empieza a arraigar aquí, en este contexto. Y también, por otro lado, el compromiso de esta cosa de demostrar que cuando se administra y cuando se hace política en serio, las respuestas se pueden dar y se pueden dar en un contexto incluso de pandemia mundial. Seguro. Creo que es producto también de un trabajo que está haciendo el equipo casi de manera diaria. Recién hablé, ¿no? En un año la cantidad de obras en marcha, que recién te decía, salud son 10 millones, pagamentos son 10 millones, cloacas encaramos los 15, ya van 5, el sistema de monitoreo. Todo lo que hablamos tiene que ver con millones. Y eso lo hemos logrado hace poquito que entramos, recibimos muy poca plata, administramos bien, y estamos felices, como digo, gobernando y atendiendo un poquito a cada sector o a cada demanda que los canalesenses tienen. Veremos a ver cómo sigue la pandemia. Ojalá que se vaya, que ahí es donde nos va a dejar con la cabeza limpita y libre para poder seguir haciendo. Luces LED, además. Otra cosa que estamos notando que transforma la realidad de las distintas localidades. No solamente por una cuestión de envejecimiento de los lugares, porque además permite el uso pleno en distintos horarios. Además de la seguridad, también hablaste de la instalación de cámaras, digo, también un contexto que hace que mejore el nivel de vida y de hábitat de las vecinas. Seguro, son 7 millones en luminarias LED, más allá que no es el alumbrado público un tema que lo estemos cobrando nosotros, pero entendíamos que hacían falta el canal y bueno, encaramos la planta de reciclado en marcha, que esa también es sumamente importante. Vamos a contaminar menos, pero vamos a generar empleo también y son 3 millones. Es el tinglado que va a terminar costando algo de 6 millones y un tema, una promesa, como te digo, en campaña, los políticos hablan mucho. Estamos tratando, decimos, podemos hacer todo, pero digo, estamos tratando de cumplir mayormente. Y lo de las cámaras es un centro de monitoreo modelo. 6 millones pagamos ya, invertimos. Son 20 cámaras con un software, con un lector de patentes. Bueno, creo que contra la inseguridad, la tecnología es la mejor arma que podemos tener hoy. El canal ya está grande, en la segunda ciudad de lo que es Unión. Eso no quita, como digo, que sigamos haciendo, sigamos con las casas, sigamos con el pavimento que hacía muchos años que nos estaban haciendo. Y con la intervención de este paseo del ferrocarril que le llamo, que es mi sueño y que estamos todos los días anexando algo. Lo que convoca a la comunidad, además hemos notado que hay un tráfico de palmeras que es importantísimo y que tiene que ver con esa mirada tuya que tenía ganas de que realmente hubiera un paseo que se referenciara y de pronto contagiaste a un montón de gente, no solamente en canal, sino en la zona. Mira, el tema de lo que son palmeras, por ahí es un gusto que es personal, que veo que los parques quedan muy, muy lindas. Y en este sentido, hemos pedido a la gente que nos done palmeras y todos los días nos llaman que en el patio hay alguna y vamos con la máquina, traemos y vamos, no es cierto, hermoseando. Un lugar que hasta hace muy poco no lo transitaba nadie o era un lugar de paso, hoy está bonito. Y el proyecto que sigue, que es el lago y el espacio cultural, que le falta poquito, creo que le va a ir dando un complemento donde las familias de canal van a estar todas abocadas. Aparte, creo que se rompe un poco esta división que existió desde siempre con el barrio norte y con el barrio sur. Hoy es muy normal ver gente todo el tiempo transitando. Hablábamos de la pandemia y la pandemia tiene que ver con la salud y la salud ha sido un motivo de preocupación. La última visita la hicimos cuando estaba el ministro de la provincia aquí. Han hecho inauguraciones importantes, siguen haciendo una apuesta alrededor de ese tema. Seguro, también te decía, más allá de hace poquito que estábamos, son 10 millones que hemos invertido, aparte del movimiento normal que el hospital tiene, ¿no? Pero ambulancia nueva, digitalizador de equipo de rayos X, el sillón de parto, la salita de atención primaria en la zona sur, o sea, descentralizar salud. Por eso te decía, más allá de que uno cuando se pone a hablar se puede olvidar de algo. Estamos tratando de atender un poquito las muchas demandas que tenía Canal y que tal vez no se tenían en cuenta. La importancia de no cerrar la municipalidad a las 12 del mediodía e irse a atender temas personales. ¿Esto quiere decir que hay que hacer gestiones en el plano provincial, en el plano nacional? Cuando se hacen los recorridos se encuentran las respuestas. Ni hablar, ni hablar. Yo el otro día cuando escuchaba el expresidente Macri decir que se iba a ver Netflix a las 19 horas, bueno, decís no puede ser. Si uno como intendente de un pueblo no te alcanza el día y tenés que estar contestando todo el día llamados, imagínate como un presidente con la responsabilidad en un país podés desconectarte de tu día e irte a las 19 horas a tu casa. O sea, una cosa muy, muy extraña escucharlo. Sí, el trabajo se ve cuando el equipo trabaja y cuando estamos todo el día pensando en esto. Bueno, queda mucho por hacer y por recorrer y nosotros nos gratificamos mucho cuando encontramos no solamente el nivel de dirigencia comprometida, sino la respuesta en la cara de la sociedad, la emoción de los vecinos. Y le estamos dando una solución, yo les decía, es un momento histórico, va a ser el momento bisagra de su vida, sin lugar a dudas, el momento de tener la llave de tu casa. A quienes nos costó mucho, yo recién contaba, a los 36 años pude tener mi casa propia y no hace tanto, imagínate que, bueno, la emoción, ¿no? Porque a veces parece como que es un imposible, con una inflación alta, los materiales, un terreno en canales, menos de un millón de pesos es como casi imposible. Y eso creo que son las lágrimas de la gente que está entrando hoy y esa es la emoción. Te sacás un peso de encima ya pudiendo organizar tu vida sabiendo que tenés casa propia. Te sacás un peso de encima ya pudiendo tener mi casa propia.